¡Hola, hola! Hoy voy a compartir con vosotros un bonito atardecer en el pueblo pesquero de la Santa, Lanzarote. El pueblo se encuentra al noroeste de Lanzarote. Tiene unas olas muy fuertes que atraen muchos surfistas del mundo entero y también tiene unos excelentes restaurantes donde se pueden degustar productos marineros autóctonos. Os voy a dejar disfrutar de ese excelente atardecer en la parte del varadero del pueblo. Pero antes, no olvidéis de abonaros en mi canal y de dejar un like si os gusta el vídeo. Y también me gustaría si me dejáis un comentario. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!